Fui apenas recuperar nuestras islas, acompañar a las tropas y atenderlas y prepararles la primera Semana Santa que pasamos después de casi 150 años. Y fui a establecerme en la casa que era de la Congregación Salesiana fundada allá en Malvinas el 16 de abril del 1888. Y esta congregación estuvo ahí en Malvinas hasta 1952. O Providencia que yo 30 años después llego a Malvinas, entonces mi primera cosa fue ir como a tomar posesión, por lo menos simbólica, de esa casa y continuar las crónicas. En las casas salesianas siempre hacen una crónica. Entonces yo con mi agenda fui haciendo las crónicas, sábado 3 de abril, el domingo 4 de abril. Como un libro diario, como un libro. Claro, día a día iba yo anotando sábado santo, 10 de abril, con el domingo de Pascua 11. Y después toda la actividad acompañando el 6 de mayo, todo este... Día por día lo que fue sucediendo en esta crónica que termina en el mes de junio. Y termina el 14 de junio. Y con la particularidad que yo fui el primer capellán de ejército en llegar a las islas, entonces tuve que hacerme cargo de todas las islas, de los 11.718 kilómetros cuadrados que tiene. Por lo tanto, tenía que visitar todas las trincheras, todas las fronteras, y para ello yo me movía. Este soy... Era yo. Hoy tengo el flequillo un poco más corrido para atrás, ¿no? En esa época tenía más pelo y se dirigía en un helicóptero del ejército. Con un helicóptero, Augusta, me movía yo de un lugar a otro para poder visitarlos todos en su debido horario, ¿no? Donde poníamos las misas o los sacramentos que se hacían. ¿Cuál fue el momento de su estadía en Malvinas donde dijo, no vuelvo con vida a la Argentina? Y fue el momento donde se decretó el bloqueo, ¿no? Yo tenía que haber ido... Nos íbamos a turnar varios sacerdotes, porque yo estaba en un colegio con 2.000 alumnos. Entonces no podía dejar tanto tiempo. Y no quedamos en que una semana uno, otra semana otro. Pero cuando yo tenía que volver es cuando se hace el bloqueo. Y entonces pensé que si yo me iba a continente, los soldados iban a pensar que yo me iba por miedo. Una cosa que no quería dejarle esa sensación. Porque yo no le podía explicar que era por razones de trabajo. Porque yo trabajaba en educación, tenía el colegio con 2.000 alumnos y me necesitaba. Pero otra también, porque eso sí lo escribí para el rector del colegio, decirles que si yo me iba en un avión, violando el bloqueo y me bajaban el avión y yo moría, prefería morir en la isla y no como dando la impresión de que abandonaba la isla y me iba fugando. Entonces yo prefiero morir en cualquier combatiente por ese suelo que fue, es y será nuestro, siempre aunque lo administren los otros. Padre, ¿cómo llegaba a los soldados a hablarle de Dios en medio de tanta tragedia y tanta muerte que se daba todos los días? Es el mejor escenario, porque la situación es límite, siempre nos hagan, ay Dios mío, nunca te acordás de Dios, pero en ese momento decías, ay Dios mío, protegeme, ayúdame. Es el mejor escenario, parece mentira, pero justamente eso es lo que hace que el hombre se acerque a Dios y esté listo para, si así Dios lo depone, presentarse delante de él. Así que hay que comportarse allí como corresponde. ¿Se encontró con algún inglés? Y sí, sí, sí. ¿Y en ese momento respetan al sacerdote? Ni sabían ellos lo que es un sacerdote y eso porque no son católicos, ¿no? En su mayoría, ¿no? Pero, bueno, no era mi misión hacer valer, digamos, la jerarquía, la escala, ¿no? Yo iba con un combatiente más, iba de verde como viste, ahí como cualquier soldado. ¿Armado? No, lo único era eso, que yo no portaba armas y sí portaba una mochila con chocolate, con cigarrillos, con las cartas, con sueros, con equipo de primeros auxilios, porque también esa era otra misión, ¿no? Poder hacer de ayuda al herido y sobre todo la nada grata actividad de tener que enterrar a nuestros muertos también, porque el personal militar tenía que estar en sus funciones y no podía abandonar sus puestos, entonces de esa tarea me encargaba yo. Y aún sigue trabajando con excombatientes, ¿no? Y ahora sigo trabajando con los excombatientes, allá era para sepultar muertos, acá es para no sepultar muertos.